Estamos el día de hoy aquí en la Zona 8, venimos con mucha ilusión y venimos también con una tarea y una misión. La misión tiene que ver con lo que vivimos hoy en nuestro país y alrededor del mundo. Esa misión es cuidar la vida y la salud. Y este es el resultado de unir esfuerzos los vecinos, la Alcaldía Auxiliar, la Comunidad Internacional, el gobierno de Alemania, pero especialmente con el propósito de darles esto que ustedes ven allá atrás, a nuestros niños, sonrisa, alegría y vida saludable. No solo es una recuperación de un espacio público, aquí hay una plaza cívica, aquí hay una recuperación del medio ambiente, una nueva forma de ver y de vivir la Zona 8. Y hoy aquí en esta cancha polideportiva vamos a empezar lo que escuchamos hace un momento, una liga de fútbol, como nunca se había pensado en la Zona 8, para que los patojos puedan venir aquí y tengan no solo un entrenamiento con los mejores profesores, sino que especialmente la capacidad de unirse alrededor de un juego que enseña en la vida, el juego limpio y la forma en la que tenemos que trabajar uniéndonos, sabiendo que si nos unimos lo logramos. Y esto es el cambio y la transformación que todos queremos.